Ven y sígueme, no esperes más, yo junto a ti siempre estaré. Sean bienvenidos a compartir en la fe el tema de reflexión sobre el ser humano tiene dignidad de persona. Dispongámonos pues para vivir este encuentro en la presencia de Dios y así comprometernos a vivir cada día más como verdaderos hijos amados de Dios. Haz de mí lo que quieras, por todo lo que hagas conmigo te doy gracias Señor, estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo ninguna otra cosa, Padre, te ofrezco mi vida. Te la entrego con todo el amor de que soy capaz porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Salmo 8 Ya ves Señor nuestro, que glorioso es tu nombre en toda la tierra, tú que sientas tu majestad sobre los cielos, por boca de chiquillos, de niños de pecho, cimentas un baluarte frente a tus adversarios, para acabar con enemigos y rebeldes. Cuando veo tu cielo, hechura de tus dedos, la lula y las estrellas que pusiste, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el hijo de Ahán para que de él te cuides? Apenas inferior a un Dios lo hiciste, coronándolo de gloria y esplendor. Señor, lo hiciste de las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo tus pies. Ovejas y bueyes juntos, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que circulan por las sendas de los mares. Ya ves Señor nuestro, que glorioso es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Iluminación Doctrinal, Catecismo de la Iglesia Católica, del numeral 357 al numeral 359. Dios creó todo para el hombre, pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios. La Iglesia Católica proclama que la vida humana es sagrada y que la dignidad de la persona es la base de una visión moral para la sociedad. Este es el fundamento de todos los principios de nuestra doctrina social. En nuestra sociedad, el derecho a la vida es sagrado e inalienable. A pesar de que la vida es reconocida como un derecho fundamental, sin embargo, esta hoy se ve amenazada por el aborto provocado, el suicidio asistido, la clonación humana, la ingeniería genética, las guerras y otros tantos factores que atentan contra la vida y la dignidad de la persona. Creemos que toda persona tiene un valor inestimable, que las personas son más importantes que las cosas. Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona, no es solamente algo sino alguien. Es capaz de conocerse y de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Y es llamado por la gracia a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. Iluminación Pastoral Si preguntamos a los que son considerados como grandes pensadores, recibiremos respuestas desconcertantes acerca del ser humano. Veamos algunos ejemplos Para Schopenhauer, el hombre es el animal capaz de prometer y engañar. Para Hobbes, es el lobo para el hombre. Para Leibniz, es un pequeño dios. Para Pascal, una caña pensante. Para Rossiou, es un animal corrompido. En fin, para muchos el hombre resulta una pregunta sin respuesta. El ser humano entendido por la enseñanza de la iglesia, en las palabras de San Agustín, es un misterio que se dilucida a la luz de Dios como el capullo de la flor. Cerrado durante la noche, se abre al sentir sobre sus pétalos el calor y la luz del sol. Todo hombre es persona, es decir, una sustancia particular, cuesta por sí misma y por su misma esencia, en la cumbre de la creación. Es la única sustancia creada de naturaleza racional capaz, por tanto, de conocer y amar, conocer la verdad y amar el bien. La grandeza del hombre consiste precisamente en ser imagen de Dios y la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. En la medida en que el hombre vive con la conciencia de hijo de Dios, conservará a plenitud su dignidad. Reflexionemos ¿Cuál es la dignidad que Dios me ha dado al crearme como persona? ¿Qué amenaza hoy mi dignidad y la de los demás? Compromiso para la semana Tratemos a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Reflexionemos ¿Cuál es la dignidad que Dios me ha dado al crearme como persona? ¿Qué amenaza hoy mi dignidad y la de los demás? Compromiso para la semana Tratemos a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Oración final Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Al Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén No esperes más Yo junto a ti siempre estaré Ven